Hábito número 3, evita la comida basura. Los días son largos y a veces se hace muy difícil no caer en la tentación de comer comida rápida y de baja calidad o valor nutritivo. Pero a veces es mejor no comer una vez que comer algo que en vez de aportarte energía te la resta. Vivimos en un mundo completamente desnaturalizado con supermercados donde los alimentos de sus estanterías no son más que productos que se parecen alimentos, las frutas y verduras vienen de suelos desnutridos o son madurados en cámara, y las carnes y las bebidas son manipuladas hasta la sáceda. Estos alimentos tienen pesticidas, colorantes, conservantes, azúcar, saborizantes, y una infinidad de otros ingredientes perjudiciales. Hoy por hoy hay que ser experto para poder evadirse de tantos tóxicos. La mejor guía para principiantes es que si no parece un alimento natural, no lo compres. ¿Recuerdas lo que comían tus abuelos? Ellos solían comer comida natural. Seguro que nunca los viste con hamburguesas o pizzas, ni con bebidas de cola o bebidas energéticas. Ellos bebían agua y comían lo que se plantaba en su cercanía. Intenta hacer lo mismo y volver a una comida más natural, y biológica y huye de todo lo industrial y de las comidas muy procesadas.